¡Hola! Bienvenidos al Nuri Channel. Como pronto será primavera, os voy a dar una idea cómo decorar una diadema. Una diadema como esta. Los materiales que necesitamos son una diadema de tela, silicona y flores para decorar. Empezamos con la manualidad. Pegamos en la diadema la flor con silicona. Ah, y recordad de poner un papel para no manchar la mesa. Yo he pegado una flor. Mirad que chula que queda. Ahora voy a ir pegando y ahora vuelvo. Aquí ya la tenéis terminada. Bueno, espero que os haya gustado esta manualidad y que la hagáis en casa. También la podéis hacer para regalar. ¡Nos vemos!